Bueno, estamos celebrando el Día de los Animales... ...que ya lleva 7 años celebrándose en Tenerife... ...y 4 ediciones seguidas consecutivas en Santa Cruz de Tenerife... ...y estamos celebrando que Santa Cruz es una ciudad amiga de los animales... ...están participando en este día muchas entidades protectoras de animales... ...gente a título individual que trae a sus animales... ...que son miembros de su familia y que los traen este día aquí para participar... ...para celebrar que esta ciudad respeta, quiere y defiende los derechos de los animales... ...hay muchos que tenemos animales en casa, que forman parte de nuestra familia... ...y que para nosotros el Día de los Animales es todos los días del año... ...porque los queremos y porque los protegemos. Hoy celebramos en Santa Cruz la séptima edición del Día de los Animales... ...porque Santa Cruz es una ciudad amiga de los animales... ...y estamos haciendo muchas cosas en su favor... ...esperamos que con actividades como esta, donde la gente pueda conocer... ...los talleres, asociaciones de animales que tenemos en el municipio... ...pues involucren y participen en dar un cambio a la vida de los animales... ...que se merecen igualmente, al igual que parte de nuestra familia... ...que se les tenga en cuenta. Estamos de verdad contentos por la cantidad de gente que ha venido... ...la cantidad de animalitos que han pasado por aquí... ...luego vendrá un pater y bendecirá a los animalitos... ...y la verdad que estamos contentos... ...la gente parece que le gusta mucho esto... ...y los protectores de animales que han venido de bastante lejos... ...creo que también están contentos... ...gracias a todos y gracias al Ayuntamiento.